El Hotel de Diseño Ladrese, situado junto al Palacio de Congresos, en el Distrito 17 de París, ofrece habitaciones elegantes con cafetera Nespresso, conexión wifi gratuita y televisión de pantalla plana. El Hotel Ladrese ofrece un desayuno buffet completo, que se puede disfrutar en las habitaciones. El Club Med Gym está situado frente al hotel, y ofrece una gran variedad de instalaciones para relajarse y practicar ejercicios, disponibles por un suplemento por persona y día. El hotel ofrece servicio de conserjería. El hotel se encuentra a sólo 13 minutos a pie de los Campos Elíseos, y a 150 metros de la estación de Metro y Rerport de Maillot, que ofrece acceso directo al centro de París. ¡Gracias por ver el video!